Vale, vale. Nos han cogido, nos han cogido la matrícula. Cuando las noches grandes, la gente viene. La gente viene porque sabe que como impongan más ritmo y metan pierna más y tal, 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 nos arrollan porque no tienen, no tenemos al Herculio, no tenemos puyoles. Estamos sacando jugadores con mucha técnica. Desde atrás, porteros que sacan vietas. Pero en la vida a veces hay que poner... Un poquito musculo. Porque llueve, hay barro, o sea, hay cosas que... No, barro no, se lo han puesto muy bien. No, que resbala, que hay cosas que en el fútbol las podemos calcular, pero una noche de esas te tienes que enfrentar a algo más que lo que es fútbol. Entonces, en lo individual, yo estoy harto de que están aquí. No, es que Messi tal, y todo el mundo aprovecha para meterle. Yo no le meto ni a Cristiano ni a esto en el sentido de que están porque son grandes y cuando el equipo no está, no puede rematar ni Cristiano ni este porque te cortan la parte de arriba. Y entonces el Barcelona tiene que pensar que tienes que tener jugadores en la plantilla con responsabilidad futbolística, como las teníamos con Neymar, que cuando cogía el balón decía voy y la hago yo, el uno contra uno. Eso es intimidación, eso es decir, voy a por ti, te elimino. No, Anfield, sí, sí, el campo lleno, venga, venga, futbolista de calidad, de categoría, campo lleno, fuerte, presión, lo quiero, por eso me embobó, pero no porque sea un regateador maravilloso, sino porque en la noche esa grande le hace seis al PSG porque dice él, voy yo hacia adelante también. Y si Neymar, y si Messi no llega ahí, y si Messi no llega ahí esta noche, porque por lo que sea, voy yo. Claro, el Valencia, el Valencia, el Valencia. Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de puro suyo. Oye chicos, la vida es dura, vamos a ir. Si Messi no aparece, ¿quién aparece? Ahora. Nadie. Ahora nadie. Coutinho. Espérate, no, no, que no aparece, no aparece. Ahora nadie. Coutinho, le damos el balón, pam, 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 pero no va al cuello, no va al cuello, hay que ir al cuello de Bas, que Bas es un centrocampista y te lo dice un extremo, dame el balón, yo no voy a hacer esto porque si no me quedo afuera, no voy al Barcelona, yo voy a por ti con 19 años y con 31, y cuando ya pierda la velocidad me salgo del Barcelona porque ya no es el nivel grande que puedo dar, pero tenemos que mirarnos a la cara, no hay un tipo que coja como Messi con un par de narices y diga, el partido lo soluciono yo. Si el equipo funciona, Messi te lo solucionará porque le vas a dar el balón con garantías y con ventajas, pero si no, ni, o sea... Dembélé, Dembélé es un poco ese jugador. Dembélé, pero le falta la definición final, pero me vale porque tiene intimidación y dice, voy a por ti, o sea, a mí me pagan por eliminar, por limpiar jugadores, pero si tú eres Coutinho y jugador de extremo, no quiero que seas un poseedor de balón, que para eso tengo a niños de la cantera que saco a la Iñá y tal y aguanta el balón, lo tiene. Quiero la verdad del fútbol en los últimos metros y el Barcelona no tiene la verdad en los últimos metros, la tiene solo Messi. Bravo. Y eso es un problema grandísimo. ¡Gracias!